El programa Las Escuelas Van al Cine lo que pretende y el objetivo que busca es acercar el cine argentino a los estudiantes en esta primera etapa estudiantes secundarios lo estamos lanzando hoy aquí en Salta a nivel nacional estamos en el espacio Inca de Logar Escuela tenemos una sala repleta con 350 estudiantes secundarios que vinieron a ver hoy Días de Vinilo la idea un poco es esta, acercar el cine y empezar a generar una empatía entre nuestra producción y los estudiantes Fue un honor que seleccionen Días de Vinilo para este programa realmente me puse muy contento la película se estrenó hace cuatro años y que cuatro años después siga girando y siga despertando convocatorias como esta es un honor que quizás chicos que nunca vieron cine puedan ver esta película y que esta sea su primera película es una locura cuando lo pienso es una locura sí, los chicos hoy en día están con otro tipo de gusto les gusta un poco más de películas más de acción no, que estas películas argentinas siempre apuntan a los valores a la cosa diaria de los argentinos y me parece muy interesante la idea la verdad muchos chicos no saben lo que es el cine argentino y no conocen muchos actores ni muchas películas y la verdad hay películas muy buenas que tendrían que ver un poco más de los trailers como distribuir dos o Gracias por ver el video.